¡Suscríbete al canal! Hasta las próximas generaciones. Gente, hoy estamos invitando a todos a la página de Facebook, Radio Emba en Facebook y también en Twitter, que se acerquen y que nos den like para que ustedes puedan ser parte de este programa que ya lleva 7 años, 7 años y por aquí han pasado montones de gente. Ya hablaremos un poquito sobre los diferentes proyectos que tenemos para celebrar nuestro séptimo año. Han sido demasiadas las entrevistas, muy buenas por cierto, nosotros responsablemente trayéndole a ustedes la información para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Este fin de semana, o sea mañana, se estará realizando la parada LGBTT, que hace varias semanas hemos estado trabajando e informándoles a ustedes sobre la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, aquí en la zona. Y en Cabo Rojo justamente se estará realizando el festival. Están invitando a todos. Igualmente este fin de semana, o sea el 9, ese mismo domingo, se estará realizando la parada puertorriqueña. Pensamos entonces que era muy importante tener una entrevista con nuestro amigo, nuestro hermano Luis, que hace varias semanas o algunos meses que no hemos hablado con él sobre lo que está ocurriendo en Nueva York, particularmente sobre la política. Creo que la última vez que hablamos con Luis fue más o menos cuando se dieron los bombardeos en Boston y desde entonces no hemos tenido contacto o hemos sabido algo sobre lo que está pasando en Nueva York. Pero hoy lo tenemos aquí Luis, como tú estás mi hermano, gracias por estar nuevamente en este, tu programa Radio Bemba. ¿Cómo estás hermano? Bien, estoy bien. Mira, vamos a hablar un poquito. Un poquito mojado aquí en Nueva York porque está lloviendo bien duro. Mira, eso exactamente, sí, sí. Justamente escuché eso ahorita que estaba, hay una tormenta o algo que está pasando por allí. Sí, el huracán que pasó por allá ahora está acá como una tormenta tropical. Pues por acá no se sintió, por lo menos en Puerto Rico estuvo bastante chévere el clima, aunque llovió. No tuvimos como tal huracán, sino que algunas lloviznas, pero nada así fuerte. Pero escuché que en Nueva York, justamente... La cosa es que hay muchas partes de Nueva York que todavía están, creo o no, inundidas del huracán Sandy. Ah, inundadas, sí, sí. Hay muchas áreas que todavía no están geladas. Pues hay mucho apuro de lo que va a ocurrir ahí. Mira, y un año después de... Bueno, casi un año después del otro huracán, ¿no han hecho...? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con nuestro alcaldía? ¿Está susceptible en nuestro...? Vamos a hablar de eso, espérate. Ese es el bochinche. Dime, dime. No es en la ciudad de Nueva York, es como New Jersey en la área... Vaya, vaya, vaya. La playa de New Jersey, esa área como Asbury Park había... Antes era una área bien grande para los puertorriqueños. Para Long Island, para Nassau... La tormenta está cogiendo bien dura la costa de Nueva Jersey, de Queens, de Nassau, de Suffolk... Y después va a subir para allá arriba, para Connecticut y para Boston. Oye, vamos a hablar un poquito sobre quién es Luis primero, porque algunos de nuestros hermanos que escuchan este programa en todo Puerto Rico y por ahí, al resto del mundo, pudieran recordar tus participaciones aquí, Luis. Pero vamos a hablar un poquito sobre quién es Luis y también algunos de los proyectos que tú has trabajado, que sabemos que tú eres una persona bien preparada, bien consciente y ya hablaremos de la política también. Pero ¿quién es Luis? Vamos a hablar sobre Luis particularmente. Bueno, para el momento yo soy sobrevividor de cáncer. Los últimos dos años estaba pidiendo contra el cáncer de la cirugía que estaba en... Un sobreviviente, sí, sí. Pues para los últimos dos años no he hecho mucho. Soy escritor, director de teatro, de obra de teatro y pelucas y actor. Bueno, pues también soy bien activo en la comunidad aquí en Nueva York para la justicia social y bueno, y veterano. Veterano y sobre todo, y que también has trabajado en diferentes organizaciones alrededor de los Estados Unidos y el mundo también, que es bien importante para que los hermanos sepan el peritaje que tú traes a nuestra conversación. Y es Luis Camacho Lizardi, ¿verdad? Luis Cristian Camacho Lizardi. Cristian Camacho Lizardi. Luis, yo... Y Lorenzi, y Lorenzi. Y Lorenzi. Exacto. Mira hermano, te llamé porque estoy bien interesado en lo que está pasando. Nosotros en Puerto Rico y en este programa hemos discutido en ocasiones lo importante que es recordar que todo lo que nosotros escribimos, particularmente en las redes sociales, lo que hablamos por el teléfono, particularmente en nuestros celulares. Lo que hablamos, por ejemplo, lo que texteamos, lo que nosotros escribimos por correo electrónico, lo que se escribe en Facebook. Algunas personas pudieran pensar, Luis, que cuando tú escribes algo en Facebook, eso es una cosa que solamente lo reciben esas tres o cuatro personas o esas cien o doscientas o trescientas personas que tú pudieras tener como friends. Algunas personas pudieran pensar que cuando tú texteas algo, pues eso solamente lo recibe la persona en el otro lado y que pues nadie más tiene acceso a eso. Algunas personas pudieran pensar equivocadamente que un correo electrónico se queda dentro de las personas en las cuales se están discutiendo. Nosotros en este programa hemos tenido muchas oportunidades de educar. Mire, ningún documento digital, ningún correo electrónico, ningún mensaje en Facebook es privado. Gente, por favor, escuchen. Importante que entiendan eso. Y cuando ustedes están posteando, están escribiendo mensajes, le están diciendo montones de barbaridades a fulano de tal en tal lugar, o se atreven a hacer alguna amenaza, algún funcionario político, hablar sobre algún político particular de este país o de cualquier otro país. Eso es evidencia. Eso denota, eso plantea, eso propone intención. Eso es legalmente. Tú estás haciendo algo que es ilegal y que puede ser justificado o suficientemente serio para que se le dé seguimiento. Hace poco, en Puerto Rico, Luis, un joven que estaba haciendo amenazas a un líder comunitario de la comunidad LGBTT, en particularmente al señor Serrano, Pedro Julio, se le estaba comunicando por Twitter. Luis, se estaba comunicando por Twitter, se le estaban amenazando a muerte a este joven. ¿Sabes lo que le pasó? La FBI fue y lo buscó en la casa y lo arrestaron, mi hermano. En esas estamos. La cosa con Twitter es una cosa bien diferente de Twitter. Twitter es bien claro en las reglas de ello. Las reglas de Twitter dicen que todas las cosas escritas por Twitter es público, no es privado. Que el dueño de las palabras o de las cosas hechas o los retratos puestos por el servicio de Twitter es la propiedad de la persona que lo manda, no es el dueño de Twitter. Twitter solamente es la plataforma, son todos. Y por eso, en lo que tú estabas hablando de los correos electrónicos, los textos y cosas así, Twitter es un poco diferente a todos los otros separados así, porque aquí no había un caso, porque había un muchacho que estaba frente a Occupy Wall Street. Claro. Cuando había una cosa que supuestamente dijo por Twitter, el gobierno fue detrás de Twitter y el muchacho para coger evidencia. Twitter estaba en el lado del muchacho, porque el muchacho dijo, esas son conversaciones privadas entre yo y la gente que me está persiguiendo. Twitter fue en el lado del muchacho y gastó millones de pesos soportando al muchacho, porque Twitter, la posición de Twitter es que ellos no tienen nada que hacer con eso, porque él más que está usando, la plataforma de ellos. Ellos no consumen responsabilidad. Lo que ellos están diciendo, básicamente, es como si un chofer que está borracho se mete en un accidente, no era culpa de Ford o no era culpa de Honda. Exacto, no es culpa del mercado, del productor del carro. Es culpa de chofer. Pues eso es la misma actitud que Twitter tiene cuando viene a las cosas que Twitter dice. Ahora, cuando viene a cosas, el correo electrónico como Yahoo, AOL, MSN, mucha gente no sabe cuando tú trabajas de delitos, de borrar, se queda en los archivos de esta compañía hasta 7 años. Sí, sí. Y nada es privado. La razón por la cual estamos teniendo esta conversación es porque hay un escándalo en los Estados Unidos donde se le está acusando al gobierno federal, al gobierno del Estado Libre, del Estado Libre Social, que voy a decir, de los Estados Unidos, que ha estado recopilando información de miles o millones de personas en los Estados Unidos. Cuéntame un poquito de eso, porque yo sé que tú sabes de eso. Eso está pasando, o sea, ahora. Bueno, primero vamos a empezar con cómo estos programas empezaron. Después de 9-11 se pasó el acto patriótico, el Patriot Act. En esa legislación, el Congreso y el Senado de los Estados Unidos pasó después de lo horrible de 9-11, esta ley contra el terrorismo. Y en esa ley destruyeron mucha ley de privacidad para supuestamente proteger a la gente de los Estados Unidos. Sí, la Constitución te garantizaba una privacidad que no podían entrar en tus documentos, ni den tus cartas, ni entrar en tus correos electrónicos, porque era protegido por la Constitución de los Estados Unidos. Ah, no. Sí. La Constitución dice que no pueden entrar a buscar tu correspondencia, si es electrónico o correo postal, sin un juicio. Un juez, sí. Un juez, un juez, un procedimiento legal. Y eso todo cambió. Un proceso legal. Sí. Porque lo que ellos hicieron, cogieron un sistema que ya estaba en posición, porque debajo de Clinton, es toda una cosa que mucha gente no sabe, antes de Bush, debajo de Clinton había un programa ya, que se llama, era el National Security Intelligence Service, un servicio específico, que ponían juez, fuera de todos los jueces de los Estados Unidos, y estaban en cargo de casos de seguridad nacional. Y esos jueces podían agarrar unos órdenes para hacer cosas en secreto. Y eso estaba hecho debajo de Clinton, años y años antes de 9-11. Pero cuando 9-11 se ocurrió, ellos dieron más poder para esos jueces para hacer más cosas. Así, el fiscal de los Estados Unidos podía ir a estos jueces y decir, Mira, necesito a tal gente a ponerlo debajo de observación, en secreto. Y necesitamos tener todas las cosas electrónicas de ellos, necesitamos saber a dónde el carro de ellos están. Wow. Y todo eso. Sí, montones, montones de derechos. Hay muchos carros que tienen sistemas de GPS, dentro de las computadoras. Y el mismo teléfono. Y ellos ahora pueden perseguir esos carros. Claro. Los carros fueron sin un policía perseguirlos. Ahora, este año, la Corte Suprema dijeron que eso era ilegal. Pues hay ahora un conflicto porque sí es ilegal, pero todavía no ha llegado al punto que uno de esos casos secretos ha venido a luz a ver si siéndolo en esta forma de la ley patriónica es diferente de lo que los jueces supremos decidieron como dos o tres meses atrás. Sí, sí, sí. Eso de que puedan o no, y eso se verá con el tiempo. Pero lo que choca es que han sido millones de personas o cientos de miles de personas en los cuales ellos tienen toda la data. O sea, todas las cosas que tú puedes discutir por medio de tu teléfono celular. Eso es una barbaridad. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Hasta el momento ha salido en la luz. La compañía Verizon, que está en Puerto Rico también, ha dado información sobre 100 millones de su cliente. 100 millones. Y hablando de AT&T también, que AT&T estaba envuelto, Verizon y un montón de otras compañías. La razón que sabíamos sobre lo que ocurrió con Verizon, porque uno de los empleados rompió la ley y se lo dijo a un periódico, mira, esto es lo que está ocurriendo. El Guardian, sí. Que está forzado encima de los otros y que tenemos que hacer, alguien tiene que saber, pero no puedo decir quién era que te digo. Y por eso eso salió a luz al día. Ahora, eso dice que todas las otras compañías también están debajo de eso. Claro que sí. Hay un caso bien grande que pasó en el año 2007 que Sprint pedió contra el gobierno federal para no ser la misma cosa. O sea, ellos perdieron el porte, pero supuestamente el gobierno federal después fue con ellos, con esta carta de justicia secreta, que estaba hablando anterior, y lo forzó a ellos a hacerlo. Encima que ganaron el caso, le dieron esta carta de seguridad nacional, que tienen que hacerlo. No pueden hablar de eso. Y no es una cosa nueva. Como te dije, esto está pasando desde 2001. Bueno, era que en 2007 empecé a salir para afuera dos o tres casos, pero nadie pagó atención. Pero ahora está más grande la cosa, porque ahora el aspecto del programa ha salido más en luz. Pero hay otros programas que nadie ha hablado, o están hablando en secreto, que posiblemente están ocurriendo, que no son si es de verdad o si es o no. Como hay, supuestamente, hay un programa, si tú te vas afuera de los Estados Unidos, y eres un ciudadano americano. Un ciudadano americano, sí. Y tú vas a otro país. Sí. Te van a quitar todo, porque quieren saber por qué tú te fuiste. Sí, eso significa que pudiera ser cualquiera de nosotros, porque realmente, como acostumbramos... Vamos a decir que tú quieres ir a Santo Domingo, o si quieres ir a Panamá, o a Panamá, o a Panamá. Si quieres ir a España, para visitar a un familiar, supuestamente hay un programa que dice, mira, esta persona se está viendo a favor de los Estados Unidos, quiere usar uno de esas personas. Tenemos que recordar también, Luis, que la Constitución se creó para proteger a los ciudadanos, y en el caso de la Constitución norteamericana, la Constitución puertorriqueña, la Constitución francesa, parte de que el gobierno, de que el gobierno es el principal, o sea, quienes realmente nos tenemos que proteger, es del gobierno, porque ellos son los que tienen el poder, las agencias, el dinero, para poder perseguirnos. Y la Constitución, cuando la hacen nuestros padres fundadores, llámese en los Estados Unidos, o en Puerto Rico, o en cualquiera de las constituciones del mundo, es una Constitución, hasta cierto punto, entre comillas, dentro de una paranoia. Porque no, lo que no queremos es que nos persigan. Bueno, además, lo que ha sido en la noticia esta semana también, que el gobierno ha cogido los récords personalmente de los reporteros, de una organización que se llama AP, la Asociado... Sí, Asociado Press, Asociado... Sí, Prensa Asociada. Pues, cogieron los récords de una sección de ellos, para ver lo que ocurrió ahí. Había un caso de... que estaban siendo un... en el país de Yemen. Yemen. Había una operación para parar a unos terroristas. ¿Yemen qué es? Pues, la prensa Asociado salió y dijo lo que estaba pasando allá, y causó problemas para esa operación, de pararnos a los terroristas allá afuera. Y causó una muerte, supuestamente, de uno de los días de los Estados Unidos. Pues, ellos querían saber, el gobierno federal, saber quién le dijo a la prensa Asociado que eso estaba ocurriendo allá afuera. ¡Wow, wow, wow! Porque eso fue rompiendo un caso, ¿sabes? Una operación secreta para parar a los terroristas. Pues, ellos fueron a... El fiscal de los Estados Unidos, Holder, fue para estos jueces, y le dijeron, mira, necesito esta información, a ver quién es quien dejó esa información salida afuera para los periódicos de los Estados Unidos. Y ahí, empezaron a colectar todos los datos de todos los reporteros y toda la gente que trabajó en ese piso, en ese building, como de tres a seis meses. Tenemos... Pues, ahí, ellos también, encima de aceptando los derechos privados de cada persona, también están pidiendo los derechos de la prensa, que es un poder que, por esa misma ley que se creó para proteger a los que, de alguna forma u otra, le llevan a la prensa algún tipo de información, es que se han divulgado montones, montones de abusos en contra de presos políticos, en contra de comunidades, en contra de ciudadanos privados, por parte del Estado, por parte de agencias, por parte de grupos dentro de esas agencias que tienen unos intereses particulares. Cuando hablamos, por ejemplo, de la persecución de los negros o de la persecución de algunos políticos que pudiéramos ver ahora mismo, pues, cualquier persona se pudiera considerar un terrorista, dependiendo de a quién llamó o dónde recibió, y no necesita alguien, un juez, para poder perseguirte, para poder buscar tu información, para poder entrar en tu privacidad, tus cuentas de banco, tu hospital, o sea, los archivos de cualquier elemento o dimensión de tu vida está totalmente a la disposición de cualquiera de esas personas que están en el gobierno, que no sabemos cuáles son sus intereses. Nosotros todos queremos pensar, Luis, yo quiero pensar como ciudadano que el gobierno tiene el mejor interés, pero ese no ha sido la historia. La historia nos dice que el gobierno o la gran mayoría de los agentes adentro de las diferentes instituciones del gobierno, ya en Puerto Rico, ni hablar del independentismo, los estadistas, los populares, han perseguido a todo el mundo, o sea, y sabemos que todavía existe el carpeteo, el carpeteo digital, que ahora es mucho más fácil que antes, porque antes tenían que mandar a alguien para tomar fotos, ahora no, ahora todas las cámaras están por todas las ciudades, en cualquier luz, en cualquier peaje, en cualquier agencia gubernamental, hay cámaras, y eso está disponible. Alguien no puede search, hacer una búsqueda y bajar toda esa información de dónde tú has estado durante todo el día, ni hablar de tu celular, que pueden perseguirte porque los celulares de por sí tienen su propio GPS o se puede integrar y te pueden seguir en donde tú estés, en donde estás en el baño, te están siguiendo al baño, están llamando, siguen y escuchan lo que están diciendo, o sea, hay agencias gubernamentales que te obligan a quitar la batería de tu celular, cuando tú estás en una reunión, por ejemplo, corporativa, estas grandes corporaciones, tú dejas el celular afuera o le quitas la batería, no lo puedes tener prendido o apagado, nada, porque se pueden grabar. Yo he oído a muchas reuniones así. Sí, sí, sí. Te quitan la batería y te quitan la carta GPS. Así es, así es. Oye, ese tema, ese tema lo vamos a tener que discutir porque está bien vigente. Yo quiero entrar en otro tema antes que se nos acabe el programa. Siempre tengo muchas cosas que preguntarte. Sabemos que viene la parada puertorriqueña este domingo. Una de las grandes concentraciones de los puertorriqueños allá en los Estados Unidos de Norteamérica es esta parada que trae casi un millón y pico de puertorriqueños de todas partes. Nosotros sabemos que se dedica a Guayanilla en este año y pues en el caso de yo, en este servidor que soy de Yauco, nuestra, mi familia, mi familia de Yauco. Exacto, tú eres de tu familia. Tengo familia de Yauco y de Norteamérica. Sí, mira, entonces la presidenta, o sea, la Yaucana del año, la señora Claribel Camacho está por allá que yo no sé si es familia tuya. Claribel Camacho ¿es familia tuya? No, de que yo espero no. Ok, pues ya está por allá en la Yaucana del año. Oye, ¿cómo están los preparativos? ¿Qué sabes de los eventos que están ocurriendo hacia el festival o la parada puertorriqueña? ¿Sabes algo de eso que está pasando por allá? ¿Cómo está eso? Bueno, yo tengo que ser bien honesto. Yo no he ido a la parada en muchos años. Bueno, una de las primeras razones es primera, es la más grande parada en los Estados Unidos cada año. Ok, eso no lo sabía. Ok, eso sin duda. Si tú preguntas a cualquier alcalde de Nueva York y cualquier comisionador de policía de Nueva York y le preguntas ¿cuál es la parada más grande en Nueva York? ¿Qué alguna te van a decir la parada puertorriqueña? Siempre es la más grande, la gente viene de todas partes del mundo, no es la más larga, la parada más larga, pero es la más con gente. Además, se llena llena y no por nada, ya yo estoy un poquito cansado, pero esto es un poquito de una gran que no me gusta estar o revuelto así porque fue un poquito lo guillado. Sí. Pero hoy había muchas festividades hoy, pero se cancelaron por la temporada. Mañana la festividad de la calle 116 116 que es grandísimo. Para el momento no está cancelado. No está cancelado, lo sabremos por la mañana, eso es festival en la 116, la calle 116, eso se llena ahí montones de gente, también cientos de miles de personas que van allí, son como 27 cuadras, yo no sé, un montón de gente que va, eso es inmenso también. Y también con esta temperatura que me estás diciendo. Mucho por ciento que van a descubrir ahí. Mira, lo otro que te quería antes de que se nos acabe el programa, quiero hablar un poquito de Adolfo Carrión, un poquito nada más porque no nos queda mucho del programa. Quiero que menciones, nosotros entrevistamos aquí al señor Adolfo Carrión hace varios años, yo creo, yo quiero pensar que fueron como cuatro o cinco años atrás y tú fuiste la persona que nos contactó, que hizo todo el procedimiento para que nosotros tuviéramos la oportunidad de entrevistar a este espectacular ser humano que es Adolfo Carrión, él era en aquel entonces el Bronx, el presidente del Bronx, de... Sí, él era el presidente del condado del Bronx. Del condado del Bronx que es un puesto bien alto para los puertorriqueños y muy importante en aquel entonces y nosotros hablamos con él, lo entrevistamos en Radio OEMBA. Ahora está nuevamente, tú me contaste que estaba buscando la silla de la alcaldía, de la alcaldía que hasta donde yo sé, Luis, nunca ha habido un puertorriqueño sentado en esa alcaldía con el millón y pico o millones de puertorriqueños que nosotros tenemos en esa ciudad. Nunca hemos tenido un puertorriqueño sentado como alcalde, ¿cierto? Eso es cierto. Ferrer, ¿qué ha tratado? Sí, él corre otra vez. Si él corre, él va a ser el tercer puertorriqueño para tratar de lograr ese puesto. ¿Qué ferrer? Yo recuerdo chiquito, mira, esta historia que te voy a contar, yo recuerdo chiquito, o sea, yo con 14, a lo mejor 13 años, repartiendo flyers, hojas sueltas para Ferrer, porque la oficina de él estaba en Gran Concourse y yo vivía cerca de la oficina de Ferrer y él me contrataba, me daba, creo que eran 5 dólares para que yo me parara, te lo juro, que yo me parara en la estación de tren, en la salida, cuando la gente estaba bajando y yo le repartiera flyers, hojas sueltas a la gente con la información de en aquel entonces, viste, estoy hablando de hace muchos años atrás, recuerdo eso vivamente y una señora que él tenía que trabajaba también para ahí, pero no recuerdo su nombre de la señora, pero eso hace muchos años y ahora la posibilidad que es una tristeza para mí pensar que después de tantos años todavía nosotros no hemos tenido un puertorriqueño sentado allí con la calidad de puertorriqueños que tenemos en Nueva York, con la abundancia de votos que tenemos en Nueva York, no hemos logrado aglutinarnos, organizarnos el poder hispano, tratar de que todo el mundo vote en una dirección y que podamos poner un latino, un puertorriqueño siendo la más, yo creo que el grupo más grande de gente latino, hispano, americano allí en Nueva York, ¿cierto? Ahora mismo hay una discusión sobre eso porque muchos puertorriqueños que ya han gastado aquí muchas generaciones, hasta dos o tres generaciones están aquí, se mudaron afuera de la ciudad de Nueva York, viven en los condados de Westchester, de Massa, de Suffolk, en Nueva Jersey, pues la concentración de Puerto Pequeño en Nueva York se ha bajado mucho, ahora se han subido mucho los números de latinos en general de diferentes países como dominicanos, mexicanos, 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 ahora hay muchos españoles, gente de España ha vivido a los españoles, wow, y eso está cambiando la forma también de la cara de los latinos, mira eso, mucha gente de España, de Argentina está viniendo a los españoles también, pues esperamos, quisiéramos que hagan los arreglos para poder tener al señor Adolfo Carrión aquí, poder entrevistarlo, yo lo vi la semana pasada, yo estaba con él, yo estaba en una gala de la sociedad de policía, y yo estaba hablando con él, y estamos haciendo la, ¿sabes? la gestión, claro, llamar a eso directamente en vivo o hacer algo, ok, gracias por estar aquí mi hermano, un abrazo y a Radio Bemba, para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590, este es el celular de este servidor Raúl Moris, igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales, ustedes encontrarán que en Facebook estamos como Radio Bemba, Puerto Rico, 990 WPRA, nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba, WPRA 990, estamos para servirles de escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar, agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima. Música 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 Música